Gracias ¿Taní una filla o es Nutella? ¿Taní una filla o ahora es Nutella? ¿Ahora qué? ¿Qué chocolate es? ¿Qué chocolate? ¿Cállate? Sí, un apple ¿Hay uno que te Nutella y hay uno que te echa la película? ¿Ahora qué va a hacer? ¡Ahora uno que te... ¿Cállate? Karen ¿Qué dijo? ¡Bamá, Mare!